Música Hola amigos y amigas santos bienvenidos y bienvenidas al vlog numero 72 Y si como pueden ver todavía traigo aquí mi reloj de dogs de save the world Me encantó muchísimo este reloj Ahí para que vayan a checar el video que hice acerca de este reloj para apoyar a los perritos Pero bueno ese no es el punto ya me desvié bien cañón El punto es que nuestros amigos de Pashminas con Causa Nos invitaron a su tercer aniversario Para los que no conozcan Pashminas con Causa Son nuestros amigos que hacen, fabrican estas Pashminas bonitas y bandanas Para recaudar fondos y apoyar a los perritos en situación de abandono En refugios o de rescatistas independientes y así Y ellos apoyan pues con las ganancias de estas Pashminas para comprar croquetas, medicina Todo lo que se necesite para los perritos Así como lo fuiste tu Danita Y bueno la verdad es que no podía fallar a su tercer aniversario Y la mejor forma de festejar este tercer aniversario de nuestros amigos de Pashminas con Causa Es que lo que van a hacer es una gran labor todavía Es hacer una colecta de croquetas Así van a festejar su tercer aniversario Haciendo una gran colecta de croquetas Para después lo que se junte pues repartirla a diferentes refugios, rescatistas Que necesiten comida La verdad es que me encantó mucho la idea Y obviamente no podía faltar a su invitación de mis amigos Obviamente nosotros vamos a portar ahí con un costalito de croquetas aunque sea No sé cómo voy a llevarme a los dos y el costal de croquetas Pero de que vamos a ir con costal y con los dos perros Y con Dan y con Daniel vamos a ir ¿verdad Danita? De hecho para este evento, este tercer aniversario de Pashminas ya les había anunciado que íbamos a ir por Instagram Así que es muy importante que nos sigan en Instagram para que sepan por dónde vamos a andar Este, a qué eventos, las historias que vean, las fotos padrísimas que subo con Dana y con Danger Y así es, así que vayan en este momento a seguirnos ahí a Instagram Para que estén atentos y no se pierdan los eventos y a todos los lugares donde nos vamos a ir Y bueno pues ya voy a preparar a Danita y a Daniel, les voy a poner sus Pashminas Aunque la verdad es que yo dudo mucho en ponerle Pashmina a Daniel Porque pues siento yo que las Pashminas son un poquito más femeninas Digo no quiero sonar machista, ni el rosa es para niñas, el azul para niños, ni nada de eso Pero pues este tipo de accesorios siento yo que es más femenino ¿no? O sea por ejemplo esto se lo pongo a Dana Y ya pues se ve coqueta, bonita, pero no sé, como que para hombres no soy tan fan Además de que, o sea a Daniel igual le pondría este verde, pero no sé como se vería Pero bueno ahorita le voy a poner el suyo a Dana Lo que sí es que antes de treparnos a la camioneta Que ya la conocieron cuando fuimos en el último droga a Chapultepec Es que tengo que ir a Petco ahorita mismo antes de irnos allá con nuestros amigos de Pashminas Que por cierto es en el parque de los venados Sirve que ahí conocemos ese nuevo parque O bueno ese parque que no he ido con mis perros Que creo que hasta tiene un área para perros y así Tengo que pasar a Petco a comprarles unos arneses o pechera como ustedes le llamen Ya que para que nosotros llevemos a nuestros perros seguros en un carro Ellos no tienen que ir con collar amarrado al carro o al cinturón de seguridad O donde ustedes lo amarren No tienen que ir con el collar así porque puede ser peligroso En caso de que ojalá no pase ¿verdad? Pero ustedes o yo choque Cuando ellos se impacten van a salir volando y se van a jalar del cuello Entonces se van a lastimar muy gravemente del cuello Lo ideal de transportar a un perro en automóvil es llevarlos con un arnés Para cuando pase esto que ojalá no pase ¿verdad? El accidente Cuando ellos salgan volando por así decirlo en caso de un impacto en un carro Se agarren del arnés, del pecho ¿no? Y no del este... no me des la patita Dana No se agarren del cuello, del collar Entonces aquí ya tengo unas correas de hecho que ya las había comprado hace tiempo Ya se las había enseñado en un video Que básicamente de un lado se conectan o se enchufan al cinturón de seguridad Y del otro lado pues está el ganchito para ponérselos en su arnés Algo más o menos así Nada más que obviamente me falta el arnés Estas las compré en Amazon, te las venden así por par Las dos me costaron, si no mal recuerdo, como 100 pesos, 80 pesos o algo así Aquí abajo les voy a dejar el link por si les interesa Entonces pues antes de treparnos a la camioneta voy a pasar al petco Lo bueno es que tengo un petco aquí enfrente donde yo vivo Entonces ya nada más les compro su arnés Los amarro bien a la camioneta y nos vamos para el parque de los venados Para apoyar a nuestros amigos de Pashminas con Causa ¿Qué opinas Danita? Ah por cierto, aprovechando que acá está el señor Danger A ver, aquí está su herida Vean, su herida ya va cicatrizando, ya va mucho mucho mejor Digo, se ve toda feita porque pues obviamente fue una herida profunda Y pues tarda bastante en cicatrizar De hecho si se dan cuenta las de acá al lado Ya están pues básicamente cerradas Pero pues la más grande es la que va a tardar más en cicatrizar Pero para todos los que han estado preguntando Y muchísimas gracias a todos por preguntar Danger está muy muy bien, él apoya su pata, ya medio corre, brinca, todo así De hecho justamente en Instagram me he grabado historias de Danger Cómo va corriendo con Danita y todo eso Así que muchísimas gracias a todos por preguntar por Danger, por preocuparse Él va súper súper bien de su patita Pero bueno, ya voy a dejar de hablar Ya llevo como 5 o 6 minutos hablando Dana ya está con su cara de ya nos vamos Así que bueno, le voy a poner sus pashminas Para que vayan guapos ahí con la temática de nuestros amigos de pashminas con causa Pasamos ahorita rápido al Petco Y ya nos vamos para allá Al parque de los venados, Danita Para que conozcan tú y tu hermano ¿Qué dices? Bueno amigos, yo no sé cómo le voy a hacer con los dos perros y un costal Ya me están jalando un buen Ey, espérense Pero bueno, ya vamos para allá a Petco Allá está Petco Ay, este Danger Pues ya ven por qué no los llevo Y listo amigos, ya vamos saliendo aquí del Petco Fue un show ponerles los arneses, las pecheras Pero bueno, ya se las compré Vean, ahí para que vayan bien ajustados en la camioneta Y de hecho como pusiste me está complicando controlar a los dos perros Ya le pedí a mi mamá que trajera la camioneta y viniera a apoyarme Porque yo solo no iba a poder Ahí está, ya la vieron, vean Ahí está la abuela consentidora Y listo amigos, este Justamente por eso quería comprarles de una vez los arneses, vean Ya va Dana y Daniel agarrados del arnés Con la corrita esta que les enseñé aquí al broche del cinturón de seguridad Van con el cubrasientos y ya van pues básicamente seguros Por si ojalá no haya un impacto en el carro Dana si no va a salir volando, se va a agarrar a través del arnés y no del collar Es muy importante que hagamos eso amigos También Daniel vean, ya va seguro ahí Ya después les haré con calma un video de todos estos productos Como deben ir los perros Pero bueno, al menos deben ir así, bien asegurados Entonces pues después de tanto batallar Ahora sí ya nos vamos allá al parque de los venados Con nuestros amigos de Pashminas De hecho por acá atrás vean, ya traigo el costal de croquetas Bueno este es el que voy a donar El de aquí al ladito, el de Canaan Club Y este es el de mis perros Que también aproveché para comprar en Costco Pero bueno, ahora sí ya vámonos chicos Y bueno amigos ya vamos llegando por fin Al parque de los venados No me había acordado pero aquí es donde venimos a entregar a Mantequilla Aquí estos perritos ya andan oliendo sus nuevas cosas Que no están acostumbrados pero bueno Aquí fue donde entregamos a la perrita que se rescató hace tiempo De una azotea que saltó Aquí fue Y bueno aquí mi mamá me va apoyando con las croquetas Para llevarlas ahí con Pashminas Ya nada más es cuestión de encontrarlos Porque está enorme el parque Y bueno amigos creo que ya llegamos al área de perros Siempre las áreas de perros son así cercadas Obviamente para que no salgan los perros Y ahí pues si puedes soltar a tus perros Obviamente corres el riesgo de que alguien entre Pues con un perro que no es muy sociable Que digamos que te diga el clásico de Ah no hace nada Y de repente Ya vieron la pata de Ana de Danger Pero bueno creo que si son ellos los que están ahí Sí ya los vi Entonces ya nada más vamos a buscar la entrada Y ya Oiga no encuentro la entrada Digo está chido que esté todo enrejado Para que no se salga tu perro Pero no encuentro la entrada Ah ya la vi Creo que es esa puerta Es que está como Camuflajeada Y Danger quiere nada más pararse a oler Todos los orines de todos los perros Que no conoce por aquí Dejen que salga Ven Van a salir Van a salir unos perritos Una pandilla Gracias 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 Y ahora si vamos a entrar Y aquí está el área amigos Oigan si está enorme Yo de lejos la vi como pequeñita Porque hay unas que están chiquitas Como el de Parque España O México No hay uno que es Parque España Que era en la Condesa Y ese está chiquito Pero aquí sí está grande Vean Danger ya está moviendo la colita De Ay hay perritos Pero Él no entiende que no hay Hay perros que no les gusta que Que los huelan Sí aquí los puedes traer Sueltos Pero pues corres el riesgo De que haya uno Que Que no le guste Socializar ¿Verdad? Y eche pleito Pero ya había mis amigos De Pashminas Por allá Vamos a llegar Bueno amigos Ahorita le acaban de tomar Una sesión de fotos A Dana y a Daniel Para que Los vayan a checar Yo creo que ya Cuando estén viendo este video Ya la subieron ahí En las redes sociales De De Pashminas Con Causa Y Pues ahí cooperaron Bastante bien Dana y Daniel En la sesión de fotos Pero Danger está Hiper feliz Fascinado Porque hay un buen De perritos Casi no se nota tanto Porque el área Si está Grandecita Pero este Está saludando Perdón a todos los perros Este Se está dejando oler Sin problema A pesar de que Pues recién lo atacaron Él pues sigue confiando En todos los perritos Y así Entonces vean Anita es la única Que anda así como Como de No me gusta Ahí como que Andar socializando A bañarse con perrito Daniel vean Sin problema Moviendo la cola Y Dana ya con las erizas Porque Anda de Pero vean A Daniel fascinado A pesar de lo que le pasó Es fascinado Verán ahí Perrito Y bueno Por acá están Todos los demás Que vienen Con Pashminas Con Causa Que por cierto Ahorita está Dana Modelando Para las fotografías Que le tomaron Dana Vean Esta de Como de puntitos Yo le llamo Como de pastel Y este de Danger De tiburones Que me encantó Danger Ven Mira A ver Danger A ver A ver Ahí está Vean Este de tiburones Recuerden que Todas estas Que ustedes compren Estas bandanas Pashminas Con Con nuestros amigos De Pashminas Con Causa Vean ese cachorrito Son para Este pues Apoyar a todos Los perritos Este de refugios Rescatados ¿Verdad perrito? Ah mire Dana no lo ha visto Dana le tiene pánico A los cachorros Vean Pero es súper Tranquilito No es como Juguetón Ni Nada Ahí vean Y pues ahí hay más Perritos La mayoría son pequeños No sé O sea no son perros Tan tan grandes Ahí hay dos Como tipos Husky O Alaska No sé la verdad Distinguir de Husky de Alaska Pero bueno Allá hay dos Por ahí había un Pastor alemán Hay un belga Allá Y ya O sea no son Tan tan grandes Entonces la verdad Está medio padre Esto porque La verdad Cuando son perros Grandes Hay un poquito Más de riesgo De que haya Pleitos Pero bueno Vean A Dana La solté Ahorita un rato Pero ya sí Me da miedo Soltarla Porque luego Sí pisa Los perros Chiquitos Y este Les puede llegar A lastimar Pero vean Aquí están Casi todos Todos Los perritos Que vienen A visitar A Pashminas Y hay varias Donaciones Ya de croquetas Qué chido Que se estén Juntando Ahí las croquetas Bueno ahorita Que hay perros Chiquitos Amigos Me voy a Arriesgar Después de lo que Pasó a soltar A Danger Y o Nemo Que dos Tres chiquitos Lo ataquen A él Pero Ah ya Con razón Están inoptizados Ahí Con los premios Pero vean Todos traen Su Este Su bandana De Pashminas Ay celosa Su bandana De Pashminas Con causa Bien 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 Sobre todo Este chiquito Todos Todos Tienen su Su apoyo Su bandana Modelando Ahí Ella también Vean Todos 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 Traen Ay Ay A Danger Ahí está Fascinado Vean Oigan Está padrísimo Este parque Me gustó Si me queda Medio lejos Porque si está Como a Treinta Cuarenta Minutos Pero vean O sea Está enorme O sea Ah de hecho Es justamente Del tamaño Del jardín Donde siempre Lleva a mis perros O del parque Donde atacó El perro A Danger Literalmente Si es del Mismo Tamaño Nada más Que está Compuesto Más Como con Con Este Piedrita Pero este Me gustó Me encantó Me encantó Y obviamente Aquí si Tienen más Perros Amigables Sociables No como El catacoda A Danger Que si era Pues bastante Agresivo Pero bueno Dana Como si es poco Sociable Y así Se pega A nosotros No le gusta Andar Viendo A los Perritos Vean Vean Explorando Ese perro Con su Camisita Elegante Hola Bien guapo Está super Chido Creo que Estoy más Emocionado Yo Que mis Perros Ya tocará La partida De pastel Ahí va Dañer De chismoso Vean No Dañer Ey Ay Este Chamato No 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 Ahorita Ahorita Ey Dana Dana Vente acá Ándale Gracias Es el aniversario De ellos No Los Ustedes Su cumpleaños Es después Sentada 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 Danger Todos están ahí Esperando Ellos no están Atascados Como ustedes Más bien Ayer Ellos Se le hicieron Pastel Y dijeron Ahorita Es cuando Sí Vean Estos apuntados Como si fuera Aniversario De ellos Ya por fin Les va a tocar El pastel Ey sentado Danger Danger Sentado Así comen Siempre Educado ¿Ya se acabó? No Ya Ellos Te lo pasan ¿Ya? ¿Ya? Bueno Nada más Les duró Que dos segundos Una rebanada De pastel Ey Ahí el pastel De nuestros amigos De Pashminas Del tercer aniversario ¿Qué querían? ¿Todo el pastel Para ustedes? No hombre Vean Hay muchos perritos Que quieren el pastel También Vean Ese cachorrito Está comiendo tranquilo ¿No? Que ustedes De un zorro Se lo pasaron Vean Qué bonito Ay Así te voy a dar galletas Le doy El pastel Ay Galletas Me lo masticas A ti A mi mamá Les está dando Una galleta Que ahorita se sacó Una señora A vender Zanahoria Que ella misma Los hace Bueno Ya después De la partida De pastel Amigos Ya nada más Nos vamos a tomar Una foto Este Todos aquí Ya para irnos Para Para este Regresarnos Aunque los perros Yo creo que no se van A querer ir Pero bueno Ya nos vamos a organizar Para una foto Y para la casa ¿Verdad Dana? ¿O qué es más pastel Dana? Tranquilo Bueno amigos Ya nosotros ya nos vamos Ellos ya se van con su Colecta de croquetas Nuestros amigos De Pashminas Su tercer aniversario Felicidades Gracias por apoyar A los perritos Ahí ¿Verdad Dana? Bueno amigos Ya nos vamos Ya se quedaron ahí Nada más Organizando las croquetas Que bueno Que se juntó Aunque sea ahí Un este Un montoncito ¿Verdad? Y este Para que coman Algunos perritos Que han sido rescatados Y así Y bueno Vámonos ya para la camioneta Esperemos que Ya vayan cansados Se se porten bien Aunque vean Se van jalando Pero bueno Prometemos volver Me encantó este parque Amigos Me encantó Bueno esta área Para perros Vean Todo está acercado Y para salir Hasta ahí Como un segurillo Ahí Para que no se escapen Los perros Se den a la fuga Y todo súper bien Nada más Hubo como una pequeña Fricción de Daniel Con otro perro Pero al fin y al cabo Como eran machos Y había hembras Y todo así Pues como que Iba a haber ahí Un pleito de territorio Pero no pasó a mayores Vean Hasta ahí Clases de De obediencia canina Muy importante Ahí banquitas No había visto Ahí banquitas Para que te sientes Mientras tu Bendición ahí está Socializando Y vean Ahí están jugando Los perritos Dan aquí De volverse a meter Pero bueno Ahí va a ser Daniel Vean amigos Los disques cansados Ya recogí la popó De Daniel Obviamente Para que luego No estén Bueno Había una chava En Instagram Bien intensa Que me decía Es que eres un puerco Porque nunca recoges Las S Y así como ¿Cuándo? Nunca las he recogido Pero bueno Ya vamos para la camioneta Igual ya saben Que ellos Que vamos Para la camioneta Ya para irnos a la casa Yo también ya me moro De hambre El parque Sigo fascinado Está enorme Hay partes para niños Para perros Para todo Esto hace años No había amigos O sea Yo cuando sacaba Pasar a mi Oliver Que era mi primer perro Que les gusta Hace unos 10 años Más o menos No había áreas especiales Para perros O sea Ni de broma Pero Pues lo chido Es que hoy en día Pues ya Como los perros Son más este Comunes Pues este Ya hay áreas Para perros Eventos Todo así Entonces bueno Y ya para irnos a la casa Dana Trépate Trépese mija Espérame Deja labro A ver Trépese Ella si se sabe trepar Ella Cualquier carro Que ve cerca Se quiere subir No importa Si son secuestradores Se quiere subir Súbete Ándale Esto Si ya se quieren ir a casa Ya se aburrieron De estar socializando Ya se quieren ir a casa Bueno Y ahora más les voy a poner Sus arneses Para que vean seguros No saben que amigos Yo creo que ya me despido Aquí Ya para este Para ir a descansar A comer Y ya No grabar más Entonces bueno Espero les haya gustado Mucho este video amigos Este vlog Se ha divertido Vengan aquí Al parque de los venados Está super padre Para los perros Y todo así Sigan a nuestros amigos De Pashminas con Causa Apóyenlos por favor Ya está comprando Una pashmina O donando comida Y así Este Que más Que más Que más A ver A ver A nuestras fotos Que les tomaron A Dana Y a Dana Igual con Pashminas Con Causa Y ya Pues nada Espero les haya gustado Síganos en las redes sociales Para que estén enterados De A cada lugar que vamos Eventos y así Dejen Suscríbanse Dejen su poderoso like Su patita social arriba Bueno a Dana No porque está hasta allá Y nos estamos viendo En un próximo video